Muchas bendiciones. Bueno, aquí estamos, construyendo, aprender haciendo, como decía Simón Rodríguez, desde la práctica, con la programación en la clase 5, la segunda parte, ¿sí? Muy importante. Es la llamada segunda parte. Es la llamada segunda parte de la quinta clase, ¿sí? Se nos entendió un poco el video, hay que decirlo. Esa es la dinámica, porque cuando estamos programando, estamos haciendo diseño, estamos dando conceptos, estamos explicando la realidad, se nos extiende más de los 30 minutos. Tratamos de hacer síntesis, pero se extiende, ¿ok? Y bueno, de eso se trata, de hacer las cosas con claridad, con la extensión necesaria, para que todas y todos ustedes puedan comprender, puedan entender las cosas de muy buena manera, ¿ok? para que todas y todos ustedes puedan asimilar y comprender todo, asimilar y comprender todo, 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 de muy, pero de muy buena manera. Por eso se trata todo esto, hacer las cosas bien, para todas y todos ustedes. Recuerden que yo siempre estoy para apoyarlos desde mi correo electrónico, conocimiento2, arroba4mail.com. Si alguien desea en algún momento poder contactarme, estoy desde mi correo, conocimiento2, arroba4mail.com. Bueno, aquí estamos. Ustedes saben cómo es la dinámica hoy en día del mundo de la transnualidad, ¿no? Aquí estamos haciendo el video, pero también tenemos en la mano el WhatsApp, tenemos un blogger, tenemos un blogger, ¿verdad? Tenemos, obviamente, todos, todos estos elementos de interactividad, ¿verdad? Todos estos elementos de interactividad que nos integran, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de evaluar y medir los resultados de cambio tecnológico. Es fundamental para comprender su impacto y realizar ajustes si es necesario. Aquí tienes algunas pautas para llevar a cabo una evaluación efectiva. Establece métricas claras. Define métricas y objetivos medibles que te permitan evaluar el éxito del cambio tecnológico. Estas métricas pueden incluir mejoras en la eficiencia, reducción de costo, aumento de la productividad, satisfacción del cliente, calidad de trabajo, entre otros. Asegúrate de que estas métricas estén alineadas con los beneficios esperados del cambio tecnológico. Recopila datos, recoleta los datos relevantes antes y después de la implementación del cambio tecnológico. Esto puede incluir datos cuantitativos, como tiempo de procesamiento, indicadores de rendimiento, o métricas de satisfacción del cliente. Así como datos cualitativos, como entrevista en cuenta o retroalimentación de los empleados. Los datos te brindarán una visión objetiva de los resultados y permitirán tomar decisiones informadas. Analiza los resultados. Examina los datos recopilados y analiza los resultados en relación con los objetivos establecidos. Evalúa si los beneficios esperados se han logrado y compara los resultados con los indicadores de referencia previo al cambio tecnológico. Identifica las áreas de éxito y aquellas que requieren mejoras o ajustes. Identifica desafíos y obstáculos. Desafíos y obstáculos durante el proceso de evaluación. Identifica los desafíos y obstáculos que han surgido como resultado del cambio tecnológico. Esto puede incluir problemas de capacitación, resistencia al cambio, dificultad técnica o cualquier otro factor que haya afectado la implementación exitosa de la tecnología. Comprender estos desafíos te permitirá abordarlos y realizar ajustes adecuados. Obtén retroalimentación de los empleados. Solicita la opinión y la retroalimentación de los empleados que han experimentado el cambio tecnológico. Pueden realizar encuestas, entrevistas o grupos de discusión para recopilar sus percepciones y opiniones sobre el impacto de la tecnología en su trabajo. La retroalimentación de los empleados es invaluable para comprender cómo se sienten y si tienen su herencia para mejorar la implementación. Realiza ajustes y mejoras. Utiliza los resultados de la evaluación y la retroalimentación de los empleados para realizar ajustes y mejoras en la implementación del cambio tecnológico. Esto puede implicar, proporcionar capacitación adicional, abordar problemas técnicos, realizar cambios en los procesos o brindar más apoyo a los empleados. La capacidad de adaptación y mejora continua es esencial para maximizar los beneficios de la tecnología. Realiza evaluaciones periódicas. La evaluación del cambio tecnológico no debe ser un evento único. Establece un programa de evaluación periódica para monitorear el progreso a lo largo del tiempo. Esto te permitirá identificar tendencias, medir el impacto a largo plazo y realizar ajustes continuos según sea necesario. Recuerda que la evaluación y los ajustes son parte integral del proceso de implementación de la tecnología. Mantén una mentalidad abierta y receptiva a los cambios necesarios para garantizar que el cambio tecnológico sea exitoso y cumpla con los objetivos establecidos. Bueno, 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 aquí vamos. Ups. Aquí estamos en la clase 5. Ya la montamos. Ya está montado. Este, bueno, 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 veníamos hablando de que desarrollamos varios sistemas. Este es gestión de tecnología donde se agrega, se edita o se elimina la tecnología. que lleva unos indicadores como nombre, descripción, estado, opciones indicadores de nuevas tecnologías, cuáles son las nuevas tecnologías la inteligencia artificial, la realidad virtual y el blockchain este vino primero este apareció después y después llegó esta indicadores del cambio tecnológico, bueno aquí cuando pulsamos estos botoncitos hablamos de cambio obviamente el color rojo nos activa el cambio y aquí quedamos en el último video en la clase número 1 terminamos aquí que el video no dura media hora y obviamente cuando te excede media hora Microsoft Lichén lo que hace es que corta el video entonces aquí quedamos entonces tenemos una acción que es un plan general de tecnología que lo debe realizar la persona el gerente general gestionar y ampliar el sitemap el mapa del sitio que es un desarrollador web la generación del contenido que debe hacerle un desarrollador creativo y la realidad virtual que lo puede hacer un diseñador con programas como por ejemplo Microsoft Lichan con el que estamos grabando se trabaja muy pero muy bien la realidad virtual muy sencillo por no decir obviamente captura por no meternos ya con palabras mayores bueno este es nuestro mapa del sitio tenemos indicadores de cambio tecnológico que incluye adaptación, mejora, impacto, nuevas tecnologías aquí habría que abordar ¿no? blockchain aquí habría que abordar podríamos abordar aquí blockchain no tenemos necesariamente ¿verdad? para seguir el hilo conductor como dicen en el doctorado cuando yo estudié mi doctorado mi primer doctorado imagínense ustedes hablaban muchísimo de ese hilo conductor no se imaginan que uno tenía que tener el hilo conductor pues terminé yo estudiando dos doctorados increíble como son las cosas de la vida bueno ahí tienen el hilo conductor ahí está, ahí se conectó bueno la gestión de la tecnología por eso es bueno hacer una revisión de los elementos que uno está desarrollando no los aspectos que uno está desarrollando esos son los niveles la calidad la infección el control el aseguramiento y la obviamente aseguramiento de la calidad y la gerencia de la calidad total son cuatro los niveles de calidad total y hoy por supuesto el día de hoy en la realización de este video los hemos llevado a la práctica fíjense que yo me había pasado ese detalle de blockchain pero en este video obviamente por eso es que todo es una causalidad efecto causa todo responde a una causa obviamente que en este video pues lo termino de completar la gestión de tecnología hablamos de acciones estado de descripción y el diagrama que es este que yo estoy realizando tiene que incorporar nuestro emprendimiento que en este caso de qué se trata mi emprendimiento mi emprendimiento es obviamente asesorar en línea tiene que ver con incorporar redes sociales como youtube como facebook como instagram como tiktok para ustedes contar como x para ustedes contar ¿verdad? pero obviamente esa integración tiene que tomarse en consideración en ese proceso de integración pues tenemos que tomar en cuenta la parte física que muchas veces nosotros somos investigadores desde nuestros hogares con el blockchain con la inteligencia artificial con los buscadores con los servidores ¿verdad? con la misma realidad virtual hemos realizado investigación que yo como facilitador he compartido a través de las redes sociales youtube whatsapp específicamente he compartido con mis participantes esa es mi experiencia como facilitador ¿no? porque uno es facilitador que en teoría es una persona que debemos enseñar a hacer entiendo que estamos en el nivel gerencial eso lo entiendo porque estamos en la parte de administración tenemos que tomar la gerencia pero tenemos que tener un concepto amplio de los procesos y de cómo comenzar los procesos y aquí hablamos de emprendimiento en este momento porque muchas veces esa visión de que voy a ir a la universidad para incorporarme al sector productivo muchas veces entre esos dos elementos la universidad y el sector productivo puede haber o no conexión dependiendo de qué del nivel de investigación que se tenga ¿por qué? porque si tenemos universidades en donde estamos desarrollando ampliamente investigaciones pues se supone que vamos a tener personal calificado para darle respuesta a las necesidades de las instituciones y la empresa ¿entienden? si lo vamos manejando ¿no? si vamos digamos comprendiendo la situación ¿no? la lógica del asunto ¿no? vamos manejando la lógica y la comprensión de la situación pero también yo considero yo como facilitador considero y es mi punto de vista es mi visión de todo esto que nosotros desde la universidad tenemos que formar los futuros emprendedores ¿de dónde han salido los grandes emprendedores de las grandes redes sociales de importantes universidades del mundo? algunos de ellos decidieron no terminar su profesión no terminar su carrera porque sintieron en un momento que ellos generaban más conocimiento o estaban generando más económicamente hablando que lo que podían generar con la obtención de su título y formar parte de un sistema tradicional entonces decidieron innovar decidieron crear su propio emprendimiento y dar el paso más grande el paso que yo llamo abismal que es obviamente saltar de su país al mundo entero con la internet cumplir con sistemas que cumplen con sistemas de seguridad global que le permiten que las personas tengan información las 24 horas del día obviamente con el uso de los satélites si entonces esa es un poco la dinámica que yo les quería traer hoy digamos poder finalizar la clase tomarle foto a esto obviamente tomarle foto a esto para pasarlo al tomarle fotito a esto para poder pasarlo aquí a mi a donde yo preparo a mi blog donde yo voy preparando mis clases para todas y todos ustedes uno tiene uno usa verdad un sistema de inteligencia artificial pero uno también obviamente todo eso que uno va creando que es la herramienta que hay algo importante no podemos pensar que la herramienta nos lo va a dar el todo no lo podemos creer así no lo podemos evaluar así tenemos que entender que la herramienta es una parte y como nuestro racionamiento va a poder generar procesos que tributen a llevar eso a la práctica el cómo hacerlo el cómo las personas van a interactuar con eso allí nosotros como desarrolladores diseñadores que tenemos que intervenir bueno aquí están las acciones mapas en plan general de tecnología por un gerente general el desarrollador web que gestione y amplia el sitemap el desarrollador creativo que va a generar el contenido que es vital hoy en día parte fundamental hoy en día las estrategias de marketing no cabe duda el diseñador que puede encargarse la realidad virtual y en eso la realidad virtual podríamos meter también incorporar la parte de incorporar la parte digamos de de la interacción con los clientes y aquí está nuestro aprendimiento que somos asesores en el área de gestión de tecnología tenemos indicadores de cambio tecnológico adaptación mejor impacto nueva tecnología inteligencia artificial realidad virtual road chain gestión de tecnología acciones estado de inscripción y el diagrama que maneja nuestro emprendimiento y las acciones que se van a tomar me parece bien hemos construido nuestro mapa del sitio web en base a que a unos programas que hemos generado con el uso de javascript html y css obviamente con la incorporación de inteligencia artificial como la que ven en pantalla y todo esto esté estructurado de una manera lógica en la cual yo he comentado mi experiencia que espero que sea del agrado y del buen gusto para todas y todos ustedes recuerden que aquí tienen la tarea ya de ustedes les tocará construir su sitemap pueden construir su plan de acciones que persona va a intervenir y por supuesto su asociado su emprendimiento recuerden que estoy siempre para apoyarlo como facilitador desde mi correo electrónico conocimiento2 arroba jome.com muchas gracias a todas y todas muchas bendiciones amén